¿Empezamos? Dale. Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Crea, Comparte Ahora de Canal Amfibia. Yo soy Carlos Anduesa y hoy día vamos a comentar que, vamos a anunciar que se viene el lanzamiento del nuevo libro de Amfibia Ediciones, Mateo Sin Risas, y su autora, Vero Rodríguez, está aquí para conversar. ¡Un aplauso, Vero Rodríguez! ¡Eh! ¡Un aplauso para mí! ¡Qué lúcer! ¿Cómo estás, Vero? Bien, gracias. ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? Sabiendo que vas a lanzar un nuevo libro. Muy, muy, muy emocionada y muy feliz. Estoy muy contenta con este libro. Ya es el tercer libro, como de mi autoría que sale. Siempre es emocionante, pero no sé por qué en esta oportunidad es como muy, muy especial. Estoy muy contenta. Buenísimo, buenísimo. El libro se va a lanzar el sábado 9 de septiembre de 2017. Sí. A las 12 del día en Taller Holanda. Eso queda en Avenida Holanda, 2937, Ñuñoa, Santiago de Chile. Aquí es donde estamos grabando, así que ustedes van a poder estar aquí, en la locación de este video y podcast. Quedan muy pocos días para el lanzamiento. Exacto. Así es. Igual tuvimos una pequeña previa, una previa de Mateo. Sí. Este fin de semana que acaba de pasar en FIC. Sí. Pero el lanzamiento siempre es muy emocionante. Así que en verdad... Sí, es la presentación oficial. Sí. En sociedad. Es como el momento de darle como su pequeño espacio al libro para hablar de él y para presentárselo a ustedes. Así que en verdad la invitación es que todos vengan. Y vengan y conozcan Taller Holanda y puedan venir a compartir con nosotros. Sí, muy bien. Para las personas que no conocen Mateo Sin Risas, ¿cómo lo describirías tú? Ay, es tan difícil hablar de este libro. Me ha costado mucho, a diferencia de otras veces. ¿Cómo describes al personaje y al tono del libro? Es que me gustaría decir que al final este es un personaje que nació en un blog hace unos 4 o 5 años, ya no me acuerdo bien. ¿En el 2013? En el 2013. Estamos en el 2017, hace 4 años. Sí. Entonces, no fue nada premeditado el surgimiento de Mateo. Fue una cosa bastante como... un personaje que fue saliendo de repente en hojas y dibujos y ciertas frases. Y que poco a poco, como que en el mismo blog, fue tomando como una personalidad y un tono. Que si me hiciera como describirlos, yo creo que son viñetas que hablan un poco de la soledad, de la melancolía, de la pena, del miedo. Todo a través de un personaje que se llama Mateo, que de nuevo, yo no lo pensé mucho cuando lo cree y apareció como un niño. Un niño que parece de repente como si fuera un adulto, porque es como un viejo chico. Sí. Y es un niño que se llama Mateo sin risas y que en todas las viñetas aparece muy serio o muy ido. Sí, con la mirada perdida. Con la mirada perdida. Con los ojos grandes. Y que además, en cada viñeta aparece acompañado de un amigo fiel, al parecer. Que es un pequeño ratón que siempre está como acompañándolo. Sí. Entonces, yo diría que en cada viñeta voy mostrando alguna situación. Y más que alguna situación, es como una sensación a partir de esa situación. De lo que le pasa a Mateo. Así que, ese mismo tono que está en el blog y en el personaje, es el que está en el libro. Por eso aquí está Mateo saludando por la ventana. Por la ventanita. Y por detrás del libro dice, Mateo sin risas está resignado a dejar la vida pasar. No. Tan. Yo creo que a mí me gusta mucho esa frase porque resume bastante bien el tono de Mateo. De hecho, esa era una de las viñetas que estaba en el blog. Y cuando tuve que pensar como en la portada y qué le iba a poner atrás en el libro como para explicar de qué se trataba este personaje. Me pareció que esta viñeta resumía como bien lo que pasa con Mateo. Que es una persona que está un poco resignada a quedarse y no moverse y ver como las hojas pasan por la ventana y la vida sucede. Y es como una invitación, yo creo, al final del libro a reflexionar sobre esas sensaciones. Que quizás yo he tenido o tengo a veces y que quizás otras personas también. Claro, claro, claro. Además hablamos, bueno, hemos estado conversando harto de Mateo últimamente. Porque para preparar la prensa de Mateo, las comunicaciones. Y hablabas de que Mateo, o sea, este libro es como una casita para Mateo. De hecho, como que la portada es como él está en la ventana de su casa. Sí. Porque no quiere salir. Porque él no se atreve tanto como a... Y quizás él cree además que no quiere. Yo creo que hay como un juego ahí en el personaje y que tiene que ver con estas sensaciones también. Cuando uno está de repente o muy triste o muy asustado y uno tiende a pensar que, qué filo. Mejor no hacer nada, mejor quedarme. Mientras menos me muevo, menos me expongo a sufrir quizás o a sentir cosas. Entonces, claro, me da la sensación que ponerlo en esta casita, mirando por la ventana, hablaba un poco de... Era muy lógico. Sí, era muy lógico. Buenísimo. Oye, también me comentabas el otro día que Mateo tuvo un origen bastante oscuro. ¿Un origen oscuro? Sí, un origen triste. ¿Podrías hablar un poco de eso también? Como en lo que te contaba de cómo yo lo veo ahora en el libro. No, de cómo, de en qué momento surgió de tu vida. O no, en base a qué momento. Sí, es que por eso. De nuevo, como cuando yo lo hice, no tenía mucha conciencia como de por qué tenía la necesidad de dibujar a Mateo. O por qué estaba saliendo en ese momento en particular. Porque yo diría que como que lo creé en un momento que fue bastante creativo, en el que yo estaba trabajando en bastantes libros y estaba como muy a full con mi proyecto de Me Pasa a veces. Entonces me pareció entretenido como generar un contrapunto a Me Pasa a veces con este nuevo personaje. Pero de nuevo, yo no tenía muy claro como sobre qué quería hablar o por qué quería subirlo en un blog. Y eso fue el 2013. Entonces, muchos años después, cuando se me daba la opción de publicarlo y de crear un libro. Al empezar como a revisar las viñetas y tratar como de pensar en cuál es el concepto del libro. Como que ahí tomé más conciencia de que probablemente yo estaba hablando de emociones que había tenido muchos años atrás. En un momento en que había estado deprimida. Ya que había estado con depresión y yendo al psicólogo y al psiquiatra y tomando pastilla y cosas así. Entonces, si bien como que son sensaciones que yo puedo tener como en la vida cotidiana cada tanto. Yo creo que todos tenemos la sensación de tener un mal día. O cuando de repente las cosas no resultan y uno tiene esas ganas de decir como ya mando todo la punta del cerro y en verdad ya no quiero hacer nada. Pero en general cuando uno está bien, como que o te juntas con un amigo. O no sé, pues podía hablarte de esa hogar con tu pareja. O de repente a mí me hace muy bien dormir porque como que me reseteo. Y después despierto optimista y ya siento que todo se puede arreglar. Pero claro, Mateo es como que vive más en estas emociones. Sí. Y yo creo que eran emociones que yo tengo como bien identificadas porque las he tenido. Yo he pasado por tiempos en que he estado mal y triste y que me he sentido sola. Creo que Mateo también habla harto de eso. Como de sentirse solo a pesar de no estarlo. Y por eso me gusta como el juego de que al final en cada viñeta Mateo está acompañado de su pequeño amigo. Claro. Que todos me dicen como ¿quién es el amigo, este amigo ratón de Mateo y cómo se llama? Porque al final no es que Mateo esté solo, ¿cachai? Y hay alguien que está siempre ahí y como que da la sensación de que lo quiere acompañar. O que hay en algunas situaciones en que lo quiere ayudar o como que el ratoncito siempre está como más buscándole como la mirada a Mateo. Y es Mateo el que está tan mal o triste o deprimido o angustiado que no es capaz de darse cuenta que quizás sí hay alguien con quien como relacionarse. Y yo creo que como que estar deprimido o tener depresión tiene mucho eso de sentirse solo. Sí, por supuesto. Y de en esa soledad sentir que si uno está mal y se siente solo, ¿cómo vaya a salir de eso? ¿Cachai? Y que al final es como muy clave en un proceso como de estar mejor o de rehabilitarse o de sanarse o de aprender a manejar como esas emociones. Está como en el poder pedir ayuda, ¿cachai? Tanto como de ir al psicólogo o de tomar remedios. Y de también poder hablarlo con tus amigos, quizás con tu familia. Conocer a alguien que haya pasado por algo parecido y que te pueda como dar consejos. O también es como súper bueno sentirse comprendido, yo creo. Cuando uno está mal y de repente tú decís, pucha, tengo tantas cosas para estar bien y cómo estoy mal. Y te sentís más culpable, ¿cachai? Y como que más te achacai, porque es como, ¿cómo yo no voy a poder salir de esto? Y no, porque al final la vida yo creo que si uno está solo es mucho más dura y difícil. Como que igual uno siempre va a estar enfrentando dificultades. Pero como en el encontrarse con otros y formando redes y tener amigos y poder confiar en tu familia. Como que ahí se hace mucho más fácil y llevadero. Y las alegrías como que se multiplican cuando las compartís. Sí. Entonces eso, yo creo que... Y es muy bonito, a mí me gusta mucho que ese mensaje esté ahí. Muy sutil a través del ratoncito, pero estás ahí así como, no estás solo. Mateo, no estás solo. Claro. Y tú que puedes estar viviendo estas situaciones tampoco estás solo. Y porque al final yo veo un poco esa reacción en la gente cuando ve las viñetas de Mateo. Por un lado que mucha gente me dice como, oh, soy Mateo. Sí. Ayer en FIC alguien me decía como, oh, yo soy Mateo. Y yo le dije, sí, obvio, todos somos Mateos. Y me dijo, no, no, no. Yo soy Mateo. ¿Cachai? Que en el fondo, ¿qué me estaba diciendo? Que él se sentía súper identificado. ¿Cachai? Entonces yo creo que si yo estoy narrando algo y que muchos nos podemos sentir identificados, al tiro uno siente que no está tan solo. ¿Cachai? Claro. Porque eso que yo sentí, quizás tú también lo hayas sentido y nos podemos comprender en eso. Sí. Y entender y acompañar. Yo me he sentido muy identificado con Mateo. Sí. Con muchas viñetas. Hablemos ahora de las técnicas que ocupaste para hacer Mateo. Para confeccionar las viñetas, son todas hechas a mano y utilizaste distintas técnicas. Cuéntanos de eso. Bueno, yo cuando partí ilustrando hace ya como 10 años o más. Estoy muy vieja. Partí muy... Hace mucho tiempo. Partí trabajando mucho en el computador. Yo había dibujado todo mi vida, pero estaba como además el boom de ilustrar en Photoshop y estaban llegando las tabletas gráficas a Chile. Era algo así como impensable. Ahora, en general la gente tiene, los estudiantes, o la gente que trabaja, los diseñadores tienen tabletas gráficas. Entonces, como que, pasados unos años, como trabajando mucho en digital, empezó mi inquietud por trabajar a mano. Y de hecho, el blog de Me Pasa a veces nace como con ese propósito muy concreto. De tener una excusa para dibujar a mano. Independiente que después yo las coloreaba en el computador. Quería volver a dibujar. Entonces, cuando aparece Mateo sin risas en una de mis hojas de mi taller, yo ya estaba muy metida en dibujar a mano y ir probando nuevos materiales. Estaba haciendo los bocetos para un libro que me habían encargado, unas muestras, que al final no salió el libro. Pero no importa, porque gracias a eso apareció Mateo. Apareció en este otro libro. Entonces, yo estaba haciendo pruebas en grises. Y estaba mezclando acuarelas con lápiz de grafito. Y también me acababa de comprar hace poco lápices tombo. Que son como unos lápices, unos plumones que tienen un punto a pincel, le llaman. Entonces, los primeros Mateos, de hecho, lo hice así en la hoja que pillé, que estaba rayada, con lápices y plumones, los primeros. Yo diría que aquí hay alrededor de 23 viñetas. Las primeras 5 o 6 fueron así hechas con plumones. Y cuando ya llevaba como 10, y que me di cuenta que como, oh, esto igual podría ser como un personaje interesante y todo. Como que ahí me puse más profesional. Y empecé a tratar de hacer todas las viñetas como en hojas del mismo blog de acuarela. Del mismo tamaño todas las veces. Y ahí trabajar lápiz de tinta y acuarela, siempre. Entonces ya las últimas viñetas están más uniformadas. En cuanto a técnica. Sí, te ordena harto darle un formato. Sí, y yo creo que también siempre está como la pretensión de que algún día se pudiera volver un libro. Yo creo que por eso cuando ya llevaba más, porque al final cuando partí... O de que se pudiera vender un original. También, también. Porque cuando partí yo no tenía ideas y este personaje tenía como... Si se me iba a ocurrir más ideas, al fin. Entonces cuando uno ya lleva 10 o 12, tú decías, ah, ya, en verdad es un personaje del que voy a seguir teniendo ideas. Y eventualmente algún día en el futuro podría llegar a ser un libro. Tratar ahí de empezar a trabajar como siempre en el mismo formato. Y empezar a escanear, por ejemplo, en alta calidad las imágenes. Claro. Porque en internet las subís en baja, ¿cachai? Para que nadie las pueda bajar y imprimir y hacer su propio libro. Pero ahí ya como que empecé a tratar de darles como formato y todo. Buenísimo. Oye, hablemos de la diferencia con tu primer libro como autora, con Me pasa a veces. Porque son muy distintos. Así como ya de colores y de sensaciones también. Como sensaciones del lector. Yo como lector lo encuentro muy distinto. Tienen tonos muy distintos. A pesar de que Me pasa a veces tiene esta dualidad de que ser optimista y pesimista a la vez. El lado más negativo de Me pasa a veces es igual brillante. Es igual vibrante. Sí, yo creo que el personaje de Me pasa a veces, que al final es como autovibráfico. Es un personaje que vive y siente muy intensamente las cosas que le pasan a veces. Como que ese es el análisis que yo hago ahora, como teniendo los libros juntos. En el fondo cuando estoy triste, estoy triste. Y cuando estoy enoja, estoy enoja y tiro todo. Como que se permite sentir las cosas y como expresarlas. Yo encuentro que cuando uno se está permitiendo esa expresión es porque igual asumís que hay un otro que te va a escuchar. Y que quizás te va a consolar o se va a acercar o va a decir, ya no te pesco hasta mañana porque está insoportable. Pero como que pareciera que el personaje de Me pasa a veces está mucho más consciente como de esa interacción. Y que al final, porque está a la raíz de cuando partió este proyecto, a mí me interesaba mostrar mi trabajo. Entonces yo creo que al final yo estaba buscando esa identificación del resto. Y cuando yo decía, esto me pasa a veces, y la gente me empezaba a decir como, oh, a mí también me pasa a veces. Como que era un juego como lógico que apareciera. ¿Cachai? Y como, ah, sí, a todos nos pasa a veces. Y era como súper entretenido sentir esa identificación. Y mucha gente me escribía en el blog de Me pasa a veces o en el Facebook para decirme como, esto también me pasa. En cambio Mateo, no, incluso yo cuando hice el blog no lo promocé nunca tanto como el de Me pasa a veces. Porque yo creo que había como una reflexión mucho más personal. Y que no estaba tan enfocada en como ver cómo reacciona la gente cuando suba la viñeta. De hecho, como que siento que... ¿Y eran distintas las reacciones de las personas? ¿O también te decían Me pasa a veces esto? Ya, yo creo que es interesante eso. Porque igual, al final, como en general, yo creo que tiendo a hablar como de emociones. Por mucho que yo muestre una situación, siempre hablo más como de la emoción. Y igual creo que la gente empatizaba con la emoción de Mateo. Porque de hecho al principio ni yo sabía que yo era Mateo. ¿Cachai? Que era como lo que estábamos hablando antes. Yo creía que Mateo era un niño lejano. Que yo había creado. Y después es como, no, todo lo que uno hace es uno. Obviamente. Es uno ahora, o en algún momento, o una parte de uno. Una parte de ti. Una faceta de uno. Entonces, me daba mucha risa que la gente me dijera como... Por un lado estaba la cosa como de, pobre Mateo, qué mala onda. O sea, como, ¿por qué dibujas eso? Qué mala onda. Como pobre niño. Pero después de ese primer comentario, igual venía el... Y tú también. Me siento identificado, ¿cachai? Y tú también te sentías un poco culpable al poner a este pobre niño en esas situaciones. Y aún me siento culpable cuando veo este libro y lo queo, digo como, ¿cómo le pude hacer esto a este niño? Porque también la gente me pregunta así como, ¿y de dónde viene a hacer esto? Y yo como, chuta, ¿cómo explico esto? ¿Qué edad crees que tiene Mateo? Yo creo que no importa nada eso. Porque yo te digo que pareciera que es un niño, pero no lo sé. Al final, no necesito ni que tenga apellido, ni que viva en un país en especial, ni que viva en una época en especial. Como que a mí me gustó un poco jugar con esto de estilo muy formal. Sí. Porque pensé como en la imagen que uno tiene de los niños que les tocó vivir como la Segunda Guerra Mundial. Ya. O la Primera Guerra Mundial, que siempre es una imagen que uno tiene como de fotos en blanco y negro, niños tristes o asustados. Y con el look de los niños de la época que era como muy formal. Sí, como con camisas, con pantalón corto. Y como con ese short con los calcetines bien hasta arriba, porque no podéis tener los calcetines abajo, y el zapato lustrado, ¿cachai? Claro, claro. Yo creo que hay, como en la gráfica de Mateo hay parte de eso, como de recoger eso. Porque me parece súper fuerte la imagen del niño que es obligado como tanto estéticamente o con el vestuario a verse como adulto, ¿cachai? Como por cuando a los niños les tocan dificultades en la vida, enfrentar como vías muy difíciles, y al final te tenés que volver adulto. Y es como terrible que le tenga que pasar eso a algunos niños. Entonces, para mí este, yo no sé si Mateo tiene 5 años, tiene 10, tiene 15, o en verdad tiene 35, ¿cachai? Al final yo creo que más refleja esa sensación que uno tiene como niño de ser muy indefenso ante la vida, ¿cachai? Entonces yo por eso me gusta pensar que es un niño, porque creo que cuando uno es niño muchas veces sentía eso. Yo también de niña era como súper miedosa, me daba miedo la oscuridad. También hay como harto de eso. Mateo se esconde hasta como de su propia sombra, y se mete como en una carpa que él hace, y era muy de hacer eso cuando chica, hacía como unas casitas, y me metía abajo de las casas. Yo también, hacía fuerte. ¿Cachai? Pero yo siempre como esa necesidad de buscar como un espacio pequeño, me da risa porque ahora veo a mi hija y hace lo mismo. Eso, me daba mucho susto la oscuridad, ¿cachai? Entonces, nada, pues como que de nuevo, son cosas que veo que las fui sacando de mí o de sensaciones que tengo o he tenido, y fueron apareciendo como en mato. Oye, y la diferencia entre estos dos libros, con ese que está ahí, fuera de foco. Y que ahora va a aparecer mágicamente. Sí, que es Sótano. Que este, tú lo hiciste como ilustradora. Sí. Y estos son creados por ti, así como el guión, las historias, las viñetas, todas las ideas detrás. Como, perdón, tuve un problema con el computador. No, ahora sí, sigue bien. Todo está bien, todo está bien. Vamos, que se puede. ¿Cómo ves, cómo te aproximas a esos dos proyectos? Bueno, como tú decías, Sótano es un libro que son unos cuentos que escribió mi hermano Alfredo Rodríguez y que yo ilustré. Y que fue muy interesante trabajar en esto. Editado por Piedra Angular. Editado por Piedra Angular. Te se va a carrer. Y él me pasaba y se salió con Arcano IV y Mateo va a salir con Amphie Ediciones. En Sótano, Alfredo me dio la posibilidad de ser autora también, no solo de ser como la ilustradora. Ya. Porque yo tenía muy esa inquietud de que muchas veces me toca solo ilustrar libros y a mí me gustaría poder integrar la visión del diseño. Entonces, pensar como desde la base, cómo se van a ir juntando la ilustración y el texto en pos de la narración que se genera en el libro. Entonces, por eso hago como todo un tema desde como la elección de la tipografía, cómo empiezan a aparecer cada cuento, cuándo la ilustración va a ir a como a página completa y cuándo se relaciona con el texto. Entonces, si bien aquí es distinto porque yo hago todo como las ideas y las ilustraciones, como que aquí también tuve mucho espacio como para proponer desde la ilustración y desde la narración. que yo creo que es como lo que a mí más me interesa como ilustradora, también poder narrar cosas. Sí. Entonces, si bien no soy escritora y en general no es como que haya escrito libros, para mí es como escribir pequeñas narraciones. Sí, claro. Todos estos libros. Y lo que me gustó mucho de hacer sótano además es que no había salido Mateo todavía y a mí como estaba me pasa a veces y para mí era muy interesante como generar ese contrapunto. O sea, demostrarme a mí misma y como poder entregarle a los lectores distintas versiones de la vera ilustradora. Claro, claro. De hecho, entonces me gusta mucho cuando la gente ve este libro y dice como, oh, qué bacán la tapa, ¿cachai? La portada está bacán y como que logra dar sensación como de algo oscuro o misterioso versus esto que es muy distinto a Me pasa a veces. Me pasa a veces que es como para mí era como muy hablar desde el ser mujer o de la mirada femenina o de cómo para mí es ser mujer, ¿cachai? Como yo me expreso desde mi feminidad, ¿cachai? Entonces me pasa a veces hay mucho más como flores y todo mi rollo con que amo la primavera, yo doy el invierno, que quizás son cosas que tienden a expresar más las mujeres. Entonces yo creo que eso me tiene muy emocionada de Mateo, que logro ahora como entregarles este nuevo libro, este nuevo personaje y para mí también ver como estos tres libros juntos y ver que he podido hacer algo que tenía muchas ganas, que es explorar diferentes tonos y hablar de diferentes cosas. Es algo que a mí me gusta mucho de la ilustración y que trato de trabajar como profesionalmente. Perfecto. Paso un auto o una moto. Mateo es muy otoñal. Yo creo, con las bojas que caen, sí, voy... Y si decimos que Sotano es más invernal, quizás me falta el verano. Puede ser, puede ser. Voy a tener que trabajar en un nuevo libro infantil. Recordarle a las personas que el lanzamiento de Mateo sin risas es el sábado 9 de septiembre a las 12 en Taller Holanda. Eso queda en Ñuñoa. Es Avenida Holanda, 29 de 37 en Santiago de Chile. Sí. Y que están todos muy invitados. Vengan, vengan. Sí, es gratis. Es un evento gratis. Es gratis y vengan, no solo comprar, vengan a que nos veamos y nos saludamos. Eso estuvo muy rico de FIC, como encontrarse con la gente y saludarse. Comentemos FIC, comentemos FIC. No, no está muy largo esto ya, no están aburridos. No, estamos bien, estamos bien. Sí, comentemos FIC porque ahora estamos grabando un día lunes y ayer terminó FIC. 4 de septiembre. Y ayer terminó FIC que fue viernes, sábado y domingo y lo pasamos muy bien. Estuvo bacán ese evento. Estuvo bacán, sí. Muchas gracias a todos los que fueron, a todos los que compraron libros, pero además a todos los que llegaron al stand de Anfibia Ediciones y nos entregaron toda su buena onda y buena energía. Como que comentábamos antes de grabar que quedamos muy contentos por eso y que se sentía un ambiente muy buena onda. Se sentía un ambiente muy buena onda, como nosotros la sentimos como hacia Anfibia Ediciones, que fue muy bacán, la gente que se acercó, preguntó por los libros, los que compraron. Pero se sentía un ambiente muy buena onda, creo yo, en todo el evento. Como que uno veía a las personas que trabajan haciendo libros, que en general uno trabaja bien solitario en su casa, en paralelo a sus otros trabajos. Entonces mucha gente como encontrándose como, oh, tanto tiempo que no te veía. Los que dibujan, los que escriben, los que editan. Y tú dibujas esto, como reconocer al autor. Y como ya cachar que hay muchas generaciones de personas haciendo cómic y había muchas publicaciones nuevas y yo encuentro que ahora sí que hay para todos los gustos. Sí, eso. Y libro y fanzine y cómic y también muchas cosas que son más intermedias, ¿cachai? Sí. Así que nada, pues como que súper bien la organización, charlas súper interesantes. Uno veía que como que desaparecía la gente. Sí. Porque estaban todos en el auditorio escuchando las charlas. Sí, sí. Y de repente sacaba la charla y ¡guau! Todos salían. Todos salían a ver qué se estaba vendiendo. Sí, ¿qué pasó con la gente? Ah, de no estar en una charla. Sí. Hasta que Café Comics con siempre ofreciendo unos productos muy ricos. Así que también era bacán porque la gente pudo quedarse a almorzar, a tu partecito. Sí, esos cafés tan ricos. Y esos sándwiches también. Chacalete caliente, limonada, todo. Están de Café Comics. Lo pasamos muy bien. Además, yo estuve molestando a todo el mundo grabándolos, así como acercándole la cámara a su cara. Así que muchas gracias también por permitirme hacer eso. Y vean los blogs que hizo Carlos sobre el evento. Para los que no han ido nunca a FIC, se entusiasmen de ir. Yo creo que es imposible ver esos videos y que no tengan ganas de ir. Sí, ¿cierto? Sí. Sí, era como muy buena onda. FIC es, para los que no saben qué es FIC, FIC es el Festival Internacional de Cómic de Santiago. Antes era Feria Internacional, ahora es Festival. Sí. Ahora es un festival que tiene una feria. Sí. Sí. Y que fue en el Instituto Profesional Santo Tomás. Santo Tomás. De San Joaquín. De San Joaquín, sí. Y la pasamos muy bien. Sí. Y es un evento que la gente que se dedica a hacer libros y cómics espera mucho porque en verdad va mucha gente y mucha gente muy interesada en ver qué se está haciendo. Sí. Así que año a año como que ha ido creciendo y se ha ido consolidando y tenemos fe en que siga siendo así. Sí, por supuesto. Así que si no fueron este año, tienen que ir el próximo año. Claro. No se lo pueden perder. Así que atentos a FIC para cuando ponga fecha para el próximo año. Claro. ¿Algún mensaje, un último mensaje para terminar este podcast y video? Dos cosas. Primero, agradecer también a los que se acercaron y nos dijeron como bacán Canal Amfibia y que escuchaban nuestros podcasts. Sí, que escuchaban los podcasts. Los podcasts. Los podcasts. Como que yo creo que eso es muy como alentador. No porque nos escuchen, si es en el fondo como de nuevo, como que se va generando comunidad y conversamos entre todos y siempre entretenido que alguien te dice, ah, yo soy el que te comenté y como que uno se queda conversando. Sí. Así que y se van generando como amistades. Eso es muy bonito. Así que también todos invitados a seguir a Canal Amfibia, los videos en YouTube, los podcasts en SoundCloud y en iTunes. Y nada, pues para cerrar, en verdad, invitarlos al lanzamiento de Mateo. Yo estoy muy feliz con el libro. Yo creo que, yo también diseño el libro. Entonces uno siempre tiene miedo de cómo va a quedar el libro porque en imprenta siempre es, siempre es una tortura. Siempre es una tortura y uno cree que ya zafó y siempre hay algo nuevo que sucede. Y después de pasado todo ese proceso y cuando ya llegó el libro a mis manos, creo que quedó muy bonito. Creo que se nota como todo el cariño que le puse tanto yo como Alfredo que me ayudó harto a editarlo. Y nada, pues como que en verdad uno hace libros pensando en poder compartirlos y que a ustedes les pueda gustar e interesar. Así que los invito a conocer a Mateo y a darse cuenta que todos somos Mateo y que eso, porque si a veces hemos estado mal o tristes o achacados, yo creo que la invitación es darse cuenta que primero es como darse cuenta qué es lo que le pasa a uno. Yo creo que a Mateo le falta todavía ese paso, como entender qué es lo que le está pasando. Está tan resignado que ya ni siquiera piensa en él. Y después como encontrarse con los otros, pedir ayuda, hacer amigos, buscar qué es lo que necesitas para estar bien. Así que, nada, pues espero que les guste Mateo. Los invito a conocer el libro, los invito a que vengan a Taller Holanda y nos juntemos. Sí, eso. Además fue muy bonito ver la reacción del público ante Mateo en FIC. Que vieron el libro, lo gearon, vieron las impresiones en grande también y que les llamaba mucho la atención. Eso fue bonito porque, de nuevo, yo no es un blog que publicité mucho, tampoco son tantas viñetas, entonces no es algo que se haya podido viralizar mucho. Pero creo que la gente al poco gearlo o al ver las impresiones que teníamos, como que entendían qué estaba pasando con Mateo. Y algunos como que sonreían, otros como que se interesaban, otros que me decían como Pobre niño, ¿qué te pasa? Así que eso, pues la idea siempre a través, para mí, de la ilustración es como comunicar y conectarnos. Así que, los invito a conocer a Mateo. Muchas gracias, Vero Rodríguez. Muchas gracias, Carlos Sanduésano, por la invitación a conversar sobre Mateo. Sí, Ivo. Sí, este fue un capítulo más de Crea, Comparte Ahora. Ahora. Los invito a escuchar los otros podcast, los otros capítulos, los otros podcast, el podcast de Avero, Me Pasa A Vezes, el podcast de Alfredo, los otros podcast, películas de también, y todos los contenidos de Canavera. ¡Que vuelva películas de... ¡Que vuelva! Muchas gracias por ver y escuchar y hasta el próximo capítulo. ¡Chao, chao! ¡Chao, gracias! ¡Chao, gracias! ¡Muy bien! Y no se grabó nada.